El Palenque está listísimo en Culiacán, Sinaloa. ¡Vámonos a Culiacán! Hasta ya llegaron nuestras cámaras de video rola en Culiacán, Sinaloa porque, bueno, pues destaparon el elenco artístico que estará en el Palenque 2017. Dentro de la Feria Ganadera y ya hay preventa. Prepárense. Bueno, no, todavía no. Ya hay para que vayan haciendo su guardadito porque el 14, el jueves 14, inicia la preventa y será del jueves al 17, del jueves 14 al 17 de septiembre. Tres días para que se pongan listos porque luego se acaban los boletos. Ya me imagino las filotototas. Y los boletos que adquieran van a poder disfrutar de este palenque que estará dentro de la Feria Ganadera y en Culiacán del 16 de noviembre al 3 de diciembre. Se espera recibir a más de 7 mil personas durante cada función fino.